¡Suscríbete! Y como que no pega Al menos en mi opinión no pega En teoría han remodelado El Polonia Nevado A ver como lo han hecho Yo voy a rodear por la derecha Voy a aprovechar mi 30 milímetros Y mi movilidad Va muy bien por nieve La verdad, muy bien Demasiado bien No puedo frenar ayuda No, no, sí que puedo Pero me gusta acabar rápido ¡Uy! ¿Qué es lo que me ha ido? Aquí muero, ¿no? Me está mirando esto Es un King Tiger Voy a hacer yo al King Tiger Mirarle como mucho Por eso no pega en 7-0 esto Estoy un poco arrinconado aquí Se ha movido, ¿no? Sí, se ha movido Ya se está molestando Eso sí No estoy matando mucho Pero molestando mucho, sí Ahí viene uno por mí Aquí está el Becan Bueno Me ha costado un cargador y medio Y es un vehículo ligerito ¿Qué pasa aquí? ¿Quién quiere bronca? No subo tanto el cañón, ¿no? Sí, sí que subo ¡Uh! ¡Muerto! Vale Bueno No ha sido La partida más épica Pero en alargar Algo es algo, ¿no? Vamos a Terminar con el P8 El VX120 El FV ¿Cardemos los vehículos tan buenos? 14 kilómetros Bueno Bueno, ponemos una serie Y en un rato vuelvo Me llora más tarde Estamos cerca de La zona No sé dónde tirar la bomba Para ser sincero Por detrás de C No, eso será malgastarla Pero bueno Tiger de 105 Bueno Vamos a ir al norte Suecos Sí, hay de todo No sé por aquí Lo malo que no tiene estabilizador esto Pero En general está muy bien El cañón es bastante bueno Punto débil tiene Es Dónde está el conductor Si lo ves Hay que disparar delante Al conductor No la torreta Sino al conductor Aquí hay dos de tres tripulantes Lo que podrían implementar Es que el VTR Lleve Infantería Y puedas Reponer tripulantes A los demás tanques Sin estar dentro De la zona De captura Pero bueno A lo mejor es motivarse Demasiado Ya Alguien tiene humo Están ahí Pero no está de lado No lo voy a poder matar Aquí sí A lo mejor Pues sí Se necesita un cargador entero Pero Posible Contra vehículos Llegeros Será más fácil Espero Y contra Marder Ha sido más fácil Algo me he izado No King Tiger Ya me puedo olvidar Eso no le hago nada ¿Helicoptero? No te creo Lo dejé en llamas Lástima que lo remataron Ahí hay algo Es un Sherman De estos chungos Sí Es un Sherman Yo de aquí Ya me puedo ir Ya saben Dónde estoy Y no me voy a No los voy a pillar Ya por sorpresa Vamos a marcarlos Como scout Es muy eficiente No te puedo trackear Eso sí Pero poco más Helicóptero Helicóptero Buen impacto Buen impacto Contra helicópteros Que vuelan bajo La verdad es que muy bien Y esos helicópteros De niveles Tipo 8 a 0 Y esas cosas Muy 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 efectivo Aire Vale Remataron al King Tiger Aquí hay otro Aquí hay otro Este dice Tigre Qué gracia A ver Cuánto No No le puedo dar bien Lo han derivado Sí Qué jefe El otro BTR Es un Ferdián Esto es un Sherman No Pershing Vale Muere el Ferdinand Hay un edificio Ahí delante Asistencia Al Pershing Perfecto ¿Cuántos puntos tengo ya? 1300 1300 Para acosar Tanques pesados Aquí En medio De la nada Ahora marcha atrás Como es Mejorable La verdad Algo en el aire Es entretenido Es entretenido el BTR No voy a decir que no No será el vehículo más eficiente Que te ganará batallas Pero Lo pasas bien No No Marder. ¿Y A? ¿Dónde está A? No veo nadie ahí andando A. No sé qué va a ir en el aire pero yo no veo nada. Ahora voy a por A. Me matará el último tanque que queda de los suyos. Me quedan 87 tiros solo. Creo que podemos sobrevivir con eso. Hay un turmo aquí. ¿Se mueve? No, no. M48, A2G, A2. Esto es un 8-0. T-54, vale. Si está cerca parece que mata más fácil. Pero acercarse con esto también es un desafío. Hay algo ahí esperando. Ah, era el Bradley. ¿Quién es? ¿Dónde? No sé qué es. Qué cabrón. ¿Cómo aguanta los tiros? Esponjoso el cabrón, esponjoso. Y me dio en la munición. No es el último pero casi. Dos mil cuarenta puntos. Pero mamma mía. ¿Cómo se ponen las botas el VTR? Si no hubiera venido hasta aquí a lo mejor hubiera rascado un poco la nuclear. Nah, es que me hubiera quedado en dos mil cuatrocientos como siempre. Pero qué fantasía. Qué fantasía de vehículo. Me encanta. Vamos a terminar con esto. No. Ponemos así. En 8-0 se apuesta en dos mil cuarenta puntos. Creo que no voy a llegar. Oh, sí. Si capturan A y nos quitan C como dos de puntos. Dos once. Bueno, sí. Tienen opciones, ¿no? No. No. Tarde. Lástima porque me hubiera gustado soltar alguna bomba. Pero bueno, es lo que tiene. Se acabó. Bueno, la recompensa podría ser mejor, ¿no? Por los puntos que he ganado. Y esto va a ser todo por hoy. Sobre el VTR 80. Me encanta. No estoy decepcionado con el vehículo para nada. Sí que es cierto que no pega mucho en 7-0. Debería subirle un poco más de VR y yo qué sé. Darle un poco más. Yo creo que en 7-7 con mejor munición. Pero ya está bien así. Ya está bien. No me quejo. No me quejo. No me quejo. Ya está bien. Os veo en el próximo video. Chao, chao.